¡Suscríbete al canal! 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 Pues en todos. Emocionalmente, profesionalmente, he tenido que meterme en mundos fuertes, muy desconocidos, en la cárcel, con historias de morir. Cría en la cárcel, estuve platicando con las mujeres, con las internas, conociendo sus historias y eso ha sido bien fuerte y me ha hecho valorar también mucho mi vida y quién soy y qué hago. Ha sido bien padre. En cuestiones de teatro, perdón, el año pasado o hace dos años debutaste como productora. ¿Regresarás a producir? Sí, me encanta. Justo ahora estaba en el camerino con Mónica y con Jimena y demás y con este sentimiento de nostalgia de una pareja perfecta que fue más o menos hace año y medio que terminamos. Sí, con muchas ganas de volver a hacerlo. Espero, el próximo año quiero volver a hacerlo. Si no he tenido el chance de clagarme para encontrar el texto correcto, afortunadamente, porque he tenido trabajo, pero sí lo voy a volver a hacer tarde o temprano. Oye, retomando la cuestión de la Navidad, ¿alguna anécdota especial que tengas, que recuerdes con cariño? Pues, cada Navidad es especial. Yo creo que lo más importante siempre es estar en familia y disfrutarse, ¿no? De la infancia, quizás. Y de la infancia, pues, dormirme temprano para que llegara Santa Claus más rápido. ¿El mejor regalo que te trajo Santa Claus o los Reyes Magnes? Una muñeca de mi tamaño, que era más grande que yo en ese momento. Tenía como cinco años. Pero ese es un buen regalo que recuerdo. Perfecto. Muchas gracias, David. ¿Qué te haces? ¿En cine se va a estrenar una película? Orol vamos a tener una función especial el 5 de diciembre en el Teatro de la Ciudad. Es la primera vez que se va a proyectar. Va a ser una noche de gala. Y, bueno, acabamos de presentar, nos vemos papá en el Festival Internacional de Morelia. Ya fue muy bien, afortunadamente. Y yo creo que ya el año que entra... Bueno, Orol se estrena en el Festival de Guadalajara. Y esperamos ya el estreno comercial también de Nos Vamos Papá. Perfecto. Muchas gracias, David. Hay muchos aparicios para más tiempo. Muchos aparicios todavía. Gracias. Gracias. ¿Te la obra? No. ¿Qué me gusta de la canción? Lo que más me gusta, pues, es cómo vivir. Y las situaciones que probablemente no vives en la vida de aquí. Transmitir, resentir. Ok. ¿Qué es? ¿Vienes ahorita a la exposición? Sí. ¿Cómo lo mantuvimos a la exposición? Ok. ¿Ahorita para este año cuáles son tus planes? Ya, ni menos. Ya, ni menos. Sí, y bueno, ya en noviembre, ya en vacaciones, navidad y empezar de nuevo. ¿El próximo año? Tengo una serie que empezamos en enero, a mediados. Y tengo una película, pero todavía no tenemos fecha. Muchísimas gracias. Dominica, ¿nos regalas un minutito por aquí? Sí, por favor. ¿Apoyando un rato al teatro, a los amigos también esta noche? Sí, claro. Oye, platícanos un poquito. Ahorita comentabas la serie para el próximo año. ¿De qué tratará el personaje que interpretarás? Es por Derecho Sangre. Ah, claro. Que se va a hacer, sí. Finalmente empezamos en enero, a mediados por ahí. ¿Comenzarán a grabar aquí en la ciudad? ¿Tendrán locaciones? Sí, vamos a ver cómo estar aquí en la ciudad. Oye. Un placer del año ya, ¿qué se termina? ¿Cómo en años? Pues un año raro, un año lleno de cosas buenas y malas. Oye, platícanos un poquito, ¿cómo vas a fijar los meses de año? Con mi familia, muy tranquila. La verdad es que, pues eso es, para mí las fiestas de la Navidad y del Año Nuevo es como estar en familia. ¿Crees un poco en eso de los propósitos y los haces? No, no, no. La verdad es que no me gusta hacer propósitos porque me frustra no cumplirlos. Entonces prefiero trabajar día a día en cosas que quiero hacer y planes y como eso, propósitos. Pero no como para empezar el año, sino todos los días. Oye, ¿yeras a las personas que toman la maleta y salen a dar la vuelta para tener una... Lo he hecho, lo he hecho alguna vez cuando hemos estado funcionando. Un año funcionó muchísimo, me salieron como 14 viajes. Pero no soy de hacerlo todos los años, no lo hago como por mí, sino porque un día amigos decidieron hacerlo y lo hicimos y fue muy divertido. Oye, y además era un fin de año complicado por la oficina de tu mamá también. Pues sí, es un fin de año difícil. Claro. ¿Algo diferente? ¿Le harán una misa? ¿Hay quienes acostumbran a hacer misas? No, yo creo que no. Vamos a estar en familia los que estamos. Claro. Oye... ¿Cocinas en otras fechas? No, yo no. Nunca cocino en esas fechas porque generalmente lo hacen... Bueno, lo hacía mi mamá y mi papá. Ahora no sé. No nos hemos puesto de acuerdo. Es una buena pregunta. Las pantaletas rocas. No, fíjate. Este, no soy muy de esas tradiciones. También las he hecho de pronto como por otros amigos y seguirles la corriente. Pero no soy muy fan de hacerlo yo, por mí no. Oye, Dominica, retomando un poquito lo de la serie, ¿qué día arrancan? No sé. No tengo fechas. ¿El papel que interpretarás cuál será? El papel se llama Vicky. Es el que hizo Rebecca Jones en aquel... Un reto también, ¿no? Ajá. Sí, está bien padre. Está bien padre fingir un embarazo y ser... Una vez más es una especie como de víctima, de villana víctima. Oye, ¿y cómo te has preparado también para interpretar a este personaje? Pues aún no. O sea, hemos hecho lecturas y cosas y se hizo el piloto. Pero bueno, hasta que arranquemos yo creo que ya es cuando empiezas como a analizar más. Evidentemente en este tipo de proyectos hay comparaciones, ¿no? Por lo que se hizo en aquel momento, por lo que viene y se va a hacer ahora. ¿Cómo estás también preparándote para este tipo de situación? Este, no. La verdad es que ni me preparo ni me importa. Ya me voy chiquita. Sí, se va súper tranquila. Qué bueno. Gracias. Gracias. Muy emocionada, muy contenta. Oye, platícanos qué tienes en parte al próximo año. Empiezo el año con una película de Guitarshifter. Es una historia muy interesante. Lo que hay que estará ahorita cerrándose y terminando la tercera temporada de Capadocia. Necesito de descanso y arranco. Bueno, ¿cómo le das, mujer? Mira nada más fresca y todo lo que... Fresca no, fresca no. Oye, ¿qué tal? Ahorita vienes a verlo de la obra, ¿no? Sí. ¿Qué has oído? ¿Te convienes a verlo? Sí, creo mucho en este proyecto. Tuve la ocasión de conocer a Marcelo. Y bueno, me conoce perfectamente bien a Marcelo. Y ahora estoy muy curiosa. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Por favor, gracias. El mismo trabajo. Transformarte en contar historias que te toquen con su mano. Poder decir lo que no puedes decir de otra manera. Creo que eso es lo que más busco cuando me llegue un proyecto en las manos. Es si me va a permitir contar algo que yo de otra manera no haría. Oye, ya me cuéntanos. ¿Qué prefieres? ¿Villanas o buenas? Fíjate qué raro porque generalmente hago personajes que son como mujeres muy luchadoras, mujeres que transgreden como, se transgreden a sí mismas, van más allá, mujeres enteras, fuertes. Generalmente me toca como este lado, las mujeres que son más positivas, pero las villanas también me parecen como personas muy interesantes. Hay que contar también desde ese lado. Meterte en ese traje de pronto te permite otras cosas, mover otras cosas. Como dicen, no hay gente buena y gente mala, simplemente las circunstancias. ¿A quién admiras tú como actor? ¿Quién te propone así? Pues bueno, de entrada pienso, la primera persona que pienso aquí en México, normalmente es Laura Armela, Julieta Gurrola, Luisa Huertas, Patricia Reyes Espíndola, parece que son grandes, 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 grandes. Muchas mujeres. No, bueno, por decir mujeres, pero Damiana Cázar sigue siendo mi favorito, Daniel Camilés Cacho, Marco Traviño me encanta, Marco Traviño, que lo vamos a ver ahora, es un actor delicioso, delicioso, y aparte un gran compás. Ay, muchísimas gracias, te dejo el micrófono para que nos mandes un saludo, a Tonight, la cita de Tonight. ¿La cita de Tonight? Sí. Hola, soy Dolores Heredia, mando un enorme abrazo y mucho cariño a la cita. ¿De Tonight? De Tonight. Gracias. Buenas noches, señora Navarra. Buenas noches juntos, por favor. Con gusto. Bueno, pues ya a punto de concluir las grabaciones de Capadocia. Ojalá, a punto, nos falta todavía un mes y medio. ¿Y cómo ha sido la grabación que nos fue a patinar? Pues de todo, es una, es difícil, esta temporada es muy difícil, tiene todavía más acción que las otras, pero un buen equilibrio con el drama, se cuentan muchas cosas muy fuertes, tienen que ver mucho con lo que está ocurriendo en este momento en el país y pues requiere de nosotros una entrega total, total, es muy física también, tiene que ser muy física nuestra disposición, nuestra entrega completa. ¿Casi se tomarán en cuenta los tiempos electorales? ¿En qué sentido? Sí, digo, ya viene la selección electoral, las votaciones, en fin. ¿Este tema se abordará? Sí, sí, hay algo, hay algo, se ronda en torno a eso también. ¿Existe algún temor por reacciones políticas, quizás por los políticos, que de vez en cuando no les parecen muchas cosas y se enojan con lo que ustedes como actores muestran en pantalla, no? No, ojalá se enojaran, pero ni las ven, ojalá se interesaran. Eso sería fantástico, a mí me encantaría hacer enojar a alguno. Eso sería la muestra, la mejor señal de que ven. ¿Considera que hay un desinterés por parte de las autoridades mexicanas? Absolutamente, ni siquiera conocen, creo, quiénes son los actores y quiénes hacen la cultura en este país. ¿Y tú es la mayoridad de que existe? Absolutamente. ¿Perdón? Ojalá se enojara, me encantaría. ¿Ya se planea otra temporada, ahorita que terminen esta, dependerá también de los resultados que tengan? Sí, yo creo que depende un poco de eso, aunque la primera y la segunda han sido un éxito total y estoy absolutamente convencida de que esta será otro éxito. ¿Qué le ha dejado a lo personal esta sesión? Muchísimo, muchísimo. Hacer Capadocia para mí es un antes y después. He tenido que involucrarme más aún en el acontecer diario de este país, estar viendo qué sucede, leer los periódicos, enterarme de todo, estar impregnada de todo, comprometerme mucho más, eso a nivel personal y como actriz, pues requiere toda mi fuerza, muchísimo. Señora, esta parte de las historias con las reclusas, ¿ha continuado teniendo contacto con alguien dentro de las cárceles de aquí de México para continuar con la historia? Sí, lo mantuve. Digamos que ya que empiezan las grabaciones es prácticamente imposible tener contacto, es más, estar aquí casi era imposible. Sí. Pero sí hice de nuevo mi trabajo de campo. Profundo, sí. ¿Y qué tipo de historias? ¿Qué le dice la gente allá adentro? Pues lo más sorprendente es que están absolutamente enterados de lo que es Capadocia, se involucran directamente, tienen ganas de que se sigan contando sus historias, esperan Capadocia, creo que es nuestro público más interesado. Entonces parece un proyecto real, ¿no? Es de ellas, se sienten así. Porque, bueno, yo he visitado las cárceles de mujeres, entonces se sienten parte de Capadocia, son parte de Capadocia. ¿Se ha convertido en un foro importante que expone estas historias que la sociedad a veces desconoce? Absolutamente. Es que Capadocia está tejida directamente sobre la piel, con la piel de muchas internas. Algunas de ellas incluso ya salieron. Y siguen estando. Yo me he encontrado afuera ya, gente que conocí dentro, me las he encontrado afuera. Y es así como nos encontramos y es casi una familiaridad. Es muy lindo esto. O sea, hace mucho bien. Sabes, ves en el inmediato lo que, lo que, el efecto que tiene. Entonces ya nada más por eso vale la pena. ¿Y considera que sí está poniendo el dedo en la llaga, por ejemplo, en los casos de injusticia, que están poniendo a muchas mujeres? Sí, es un sí. Nada más. Por otra parte me gustaría preguntarle, hay actrices actualmente maduras que están recibiendo ofertas para posar en revistas de caballeros. ¿A usted le han llegado estas invitaciones? Es una mujer muy guapa y además interesante. No. Saben, yo creo, de antemano mi respuesta. Que no la aceptaría. No. ¿No le gusta este tipo de...? No, me parece que, digo, si de otro lado se está luchando para que ganemos un respeto, una equidad, me parece como una contradicción. Bueno. Es una contradicción. ¿Le agradezco mucho? ¿Tiene proyectos para el próximo año? Sí, tengo una película para inicios de años. ¿Puede adelantar? La directora es Gita Shifter. Es una película histórica muy hermosa. ¿Basada en algún personaje? Melchorocampo. ¿Y qué personaje? Bueno, es Melchorocampo y la nana de Melchorocampo. El cine ha estado retomando un poco parte de la historia de México. ¿Qué tan importante y qué tan impactante a lo mejor para la sociedad se ha vuelto a escarbar en el pasado para darse cuenta que a veces México no va a... que se repiten las historias y de repente también es importante, por ejemplo, el caso de esta película que vamos a arrancar en enero, es ver de pronto que hace tanto tiempo la forma de pensar, la forma de ponerse en la sociedad, la forma de defender tu futuro, era muy distinta a la nuestra. Y que había hombres, hombres y mujeres, quiero decir, que arriesgaban todo de una manera y que tenían una lucidez, una visión de futuro tan grande. Y eso es creo lo más importante de esta historia. ¿Se le van a filmar aquí en Ciudad de México? Hay partes en Ciudad de México y me parece que partes en Veracruz, en Michoacán. ¿Conocen parte del evento? No sé, ni siquiera si estoy autorizada todavía a contar todo esto. Ya habrá tiempo. Oye, señora, ¿cómo va la película de Mel Gibson? Está terminada, sé que está terminada. Yo vi algunas partes que doblamos y está impresionante. A mí me encanta. Espero que pronto se estrenen. Yo creo que a principios de año se estrenen. ¿Las fiestas decembrinas, en dónde las pasaron? Estoy decidiendo ahorita. Muy bien. ¿Viajar o no viajar? Pues a veces me gusta más quedarme. En estas épocas me gusta más quedarme en mi casa. ¿Le gusta cocinar la familia? Me encanta cocinar y cocino muy bien. ¿Cuál es la especialidad de la época decembrina? Marisco. Ay, de época decembrina. Casi siempre cocino pescados y marisco. ¿Y algún recuerdo, anécdota especial que tenga de Navidad, Año Nuevo? El olor de los juguetes nuevos. Me sigue fascinando. ¿Y el regalo preferido de niña? ¿Mi regalo preferido? Pues me encantaban las canicas. Las canicas me encantaban, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Estoy muy contento. Digo, estaré más una vez que termine la obra, que empiecen los aplausos y que nos relajemos. Todavía estamos en la cuerda floja y es lo rico del teatro. Todavía no sucede. Hasta que termine la función sabremos cómo nos fue. ¿Qué lejiste a esa obra, Diego? ¿Qué lejiste a esa obra? Me gustó muchísimo el texto. Me gusta la reflexión que hace sobre el amor, el amor en todas sus versiones. La imposibilidad a veces que luego tenemos para relacionarnos con los demás porque no nos acabamos de aceptar a nosotros mismos. Una reflexión también sobre el arte y sobre lo que significa exponerse. Me gusta mucho hacer y que tiene que ver con lo que yo traigo en la cabeza. ¿Qué lejiste a eso del asunto? No sé, yo creo que nunca. Oye, Diego, pretendemos un poquito rápidamente el tema de la inmigración. ¿Cómo va esta campaña que estás haciendo en Estados Unidos? ¿Qué lejiste a eso de los importantes? Ah, pues estamos trabajando en varias cosas sobre el tráfico de armas y en general con muchos temas que hablan de una realidad y una guerra compartida que estamos viviendo entre México y Estados Unidos. Y creo que hay mucho que hacer, ¿no? Encontrarse con una parte de la sociedad de Estados Unidos que también se está haciendo preguntas y que también está queriendo reaccionar y tener una voz. Es importante no esperarnos a que la tragedia nos pase a nosotros, ¿no? Las tragedias de los demás nos pertenecen a nosotros también y más nos vale hacerlas nuestras y reaccionar, ¿no? Y un poquito eso es en lo que hemos estado trabajando. Oye, Diego, este, claro, te gusta un poquito, ¿tú crees que tienes la oportunidad de trabajar en Estados Unidos? El tema de la discriminación se habla mucho en este día. ¿Tú lo has vivido en Canepropia? ¿No lo has vivido? ¿Cómo has sentido eso? Pues no más que en México. En México vivimos en una sociedad clasista terrible, este, discriminatoria, más no poder, homofóbica, este, en fin, creo que hay que empezar por vernos al espejo, ¿no? Y preguntarnos quiénes somos nosotros antes de, es muy fácil señalar, decir, ay, sí, allá, pero aquí, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cómo tratan a los migrantes mexicanos que quieren cruzar la frontera, pues cómo tratamos nosotros a los centroamericanos, ¿no? En fin, hay que ser justos. Diego, se acerca. No, Diego, rapidísimo.